qué tal pues qué bueno que estás aquí si estás aquí es porque muy probablemente a lo mejor saltó contigo la duda de bueno y como por qué me conviene aprender solidworks entonces bueno en este webinar de algunos 20 minutillos pues vamos hablando un poco de a lo mejor por qué te conviene espero que vayas mentalizado a que pues va a tardar un ratito y pues bueno que lo puedas ver con calma entonces bueno vamos empezando primero que nada pues bueno de por qué porque me conviene aprender solidworks y con esto pues me interesa abarcar tres cosas principales uno para qué sirve solidworks desde lo básico lo avanzado porque solidworks sin otro software porque pues obviamente no no es el único programa que hay y pues también dónde podemos aprender solidworks entonces bueno vamos empezando con lo primerito pues para qué sirve solidworks pues para fines prácticos para hacer piezas ensambles y dibujos pero pues ya que nos empezamos a meter un poquito nos vamos a dar cuenta que solidworks no es nada más hacer piezas hacer así como cubitos y cosas así y no no sólo es así hacer ensambles y los planos de fabricación sino que luego podemos empezar a trabajar con herramientas avanzadas como lo que es diseño de superficies como diseño de chapa metálica como para procesos de pailería o trabajar también con lo que son estructuras o hacer diseño de moldes ya sea moldes de inyección de plástico troqueles o moldes de cualquier otro tipo o sea al final es hacer como que el negativo de una pieza también para trabajar con lo que son tuberías tenemos también lo que son algunas herramientas como costeo donde pues ahí a lo mejor no se ve pero esta herramienta de costeo nos puede dar una idea de más o menos cuánto cuesta la pieza antes de fabricarla y ya teniendo estas herramientas pues ya poder saber si nos conviene cambiar el material cambiar el proceso cambiar alguna otra cosa así predecir lo que son estos costos desde una etapa temprana del diseño tenemos también automatización de diseño como para que cuando tenemos figuras que son muy parecidas pero que lo único que cambian son sus dimensiones poder hacer los cambios simplemente con alguna tablita con algún formulario que prácticamente se haga todo solito en automático esto ahorra mucho tiempo dinero y esfuerzo también podemos hacer renderizados o sea lo que es este tipo de imágenes fotorrealistas como para enamorar al cliente desde una etapa temprana incluso antes de que se venda el proyecto de hecho a veces es muy decisivo presentar un renderizado para poder vender un proyecto también podemos hacer lo que son análisis de esfuerzos para control más bien para predecir el comportamiento de una pieza a las cargas a las que se va a someter y en la vida real y por ende reducir lo que es la cantidad de de piezas que se están fabricando para determinar si va a aguantar o no ya en la vida real tenemos también lo que es diseño de mecanismos como para ver por ejemplo si un mecanismo va a tener pues cierto movimiento ciertos grados de libertad o se va a comportar o amortiguar o por lo que sea de la forma en la que necesitamos análisis de fluidos para cuestiones de viento para temas de no sé de a lo mejor de flujo en alguna tubería para incluso intercambiadores de calor o cosas así tenemos también en el apartado mecanizado para generar lo que es el código g de la herramienta de cómo se va a hacer el desbaste para manufactura sustractiva y tenemos también herramientas para hacer la parte eléctrica para hacer lo que es diagramas esquemáticos multifilares y unifilares y estos integrarlos con lo que es solidworks para poder estar haciendo ya desde desde una etapa temprana también del proyecto por lo que es la integración de lo eléctrico con lo mecánico y que ya a la hora de fabricar pues se puede hacer de la forma como que más amigable posible porque me ha tocado saber de empresas que hacen este tipo de proyectos donde a veces el puro costo del cable es el 30 por ciento del costo total del proyecto entonces hay ocasiones en las que sí conviene tener muy en cuenta lo que es cómo se va a estar conectando todo toda la parte eléctrica porque impacta mucho en el costo bueno tenemos también lo que es otro para documentación técnica que es este que se llama composer que nos permite hacer manuales de mantenimiento manuales de ensamble y pues todo esto para generar así de que operaciones es como para hacer catálogos y cosas así pero pues también te permite hacer vídeos animaciones y cosas y de nuevo como para cuestiones de por ejemplo de soporte técnico o de mantenimiento otras herramientas como inspection para hacer inspección de piezas esto se puede conectar con algunos brazos de estos con como se llaman de los faro bueno por mencionar una marca pero bueno de lo que son brazos y para como ir comparando lo que son las medidas de la pieza maquinada contra lo que debería hacer el modelo en función de las tolerancias que tiene y poder determinar si cumple o no cumple nuestro criterio de tolerancias también lo que es solidworks psd para generar plantillas de circuitos electrónicos para protoborso para este tipo de tarjetas madres se va integrando cuando se va haciendo lo que es el diseño de la circuitería las conexiones las pistas y todo y luego se puede pasar lo que es el 3d para ya tener pues lo que sería esta tablet tableta y también podrá hacer análisis de flujo y de enfriamiento y de otras cosas análisis de inyección de plástico como para ver pues cómo se va a comportar el material a la hora de que esté rellenando las cavidades de un molde y a partir de aquí también poder predecir lo que son pues fallos que pudiera haber como puntos de soladura de este burbojas de aire y rechupes pandeo o alabeo que luego también llaman entonces para poder predecir este tipo de casos tenemos también otra cosa que es lo de la administración documental esto está pensado ya más que nada para lo que son empresas grandes cuando son varias personas que están metiendo mano a distintos proyectos de solidworks y no sólo en la parte de diseño sino pues también la parte comercial como la parte de ventas la parte de manufactura la parte de compras que todo se debe de integrar dentro de la misma empresa para tener la documentación técnica correcta entre departamentos con sus adecuados flujos de trabajo con su sistema de permisos con un montón de cosas como para asegurar que la gente siempre está trabajando con las versiones que debe de ser que la autoriza la persona que lo tiene que autorizar y que todo el flujo se vaya haciendo prácticamente desde windows y también lo que son apis o apis para toda la parte de programación si de repente hay alguna funcionalidad que nosotros necesitamos en el programa que no trae por default pues la podemos crear con programación esto es con visual basic y si de repente pues hay en visual basic pues pueden hacer que solidworks haga maravillas la verdad es que luego se pueden hacer implementaciones muy interesantes con esto desde las apis pero bueno son cosas que existen en el mundo de solidworks y que a veces no conocemos y que a veces nos quedamos con la idea de que no pues sirve para hacer cubitos pues no solidworks es más que para hacer cubitos piezas ensambles y dibujos es también todo este portafolio de soluciones que estoy mencionando ahora porque solidworks y no otro software entonces aquí es principalmente por el tema de participación de mercado que es este concepto de que bueno todas las empresas que utilizan cad en el mundo pues qué tanto porcentaje está utilizando solidworks y qué tanto porcentaje está usando de otro ahora aquí lo que mostraría que se viera en la grafiquita es que si se fijan mero arriba en el más usado está fusion 360 y en segundo lugar está solidworks y si se pueden ver ahí pues como que la comparativa el año pasado en 2022 solidworks como que todavía la estaba ganando pero en 2023 fusion ya era como que le sacó algo de ventaja entonces qué quiere decir esto que nos cambiamos a fusion 360 pues no necesariamente el tema es que como fusion 360 lo hicieron como que muy accesible para que lo descarguen estudiantes todas las empresas y demás y lo pueden hacer como que relativamente sencillo fácil gratuito no se tiene que descargar la gran cosa o sea no tiene como que los mismos inconvenientes a lo mejor de instalación que tendría un programa como solidworks que es un programa pesado por eso pues hay muchas instalaciones y por eso entre comillas es el más usado y lo pongo entre comillas porque ok si ahí es lo que dice la encuesta y es lo que dice la estadística pero la realidad al menos en el mercado laboral en méxico digo en otros países no sé pero al menos en méxico que es donde vivo y donde lo puedo decir pues esta es la realidad del mercado laboral cuando te pones a buscar vacantes vas a encontrar por ejemplo en páginas como occ que si buscas solidworks así la palabra como es así pegada te da 600 resultados si lo pones separado solid espacio works te da 2600 resultados o sea tienes más de 3000 resultados ya sea la palabra junta o pegada ahora si buscas otros programas como por ejemplo solid edge pues te da dos resultados si buscas empleos que utilicen fusion 360 así la palabra tal cual no arroja ningún resultado si pones fusion espacio 360 si salen algunos resultados son como 500 el tema con estos resultados es que son resultados que encontraron la palabra fusión entonces por ejemplo viene uno de que a energéticos fusión pues sí pero allí no nos aparece vacantes no están utilizando fusión 360 no nos lo están pidiendo más bien la empresa se llama fusión si buscas autodesk fusion 360 no hay ningún resultado esto quiere decir que sí aunque en estadística en cantidad de instalaciones que hay en el mundo pues sí fusion 360 y muchas porque muchas personas muchos alumnos pues lo empezaron a descargar lo empezaron a a trabajar pero pues de momento al menos en méxico el que se sigue usando más es solidworks y la realidad también es otra cosa que fusion 360 al ser un programa que trabaja en la nube mientras aquí en méxico y en países de latinoamérica o de habla hispana el internet todavía no sea en todos lados así como que un súper internet de súper alta velocidad y que fibra óptica y todo lo que quieran mientras eso no pase la verdad es que va a estar muy difícil hacer el cambio a una plataforma en línea de solidworks o más bien de parte de azul system ya existe una que es 3d experience que desde mi punto de vista es lo que va a terminar reemplazando o bueno va a ser el futuro para todo lo que es tema de ingeniería porque es una forma fácil de hacer colaboración a nivel mundial de trabajar como freelance de trabajar de forma remota a nivel global que va a permitir hacer muchos trabajos en las áreas ingenieros hacer como que un como llamarlo un equipo multidisciplinario para resolver los problemas que vaya requiriendo la industria pero de nuevo pues siento que todavía están pañales en el sentido en el que mientras no haya el internet fiel a escala global pues eso es lo que nos va a estar limitando para este tipo de plataformas en la nube entonces regresando pues también si buscan catia 147 empleos nx 100 103 resultados inventor creo que lo estoy tapando pero inventor dice como que 80 y 88 entonces de momento del que hay más vacantes porque es el que más se usa al menos en méxico es solidworks ahora esto pensando si vas a trabajar pues en alguna empresa que usa solidworks pero de repente a lo mejor te dice no pues sabes que yo prefiero pues trabajar por mi cuenta bueno pues también es un programa que se demanda mucho en pues en la industria y que también hay mucha oportunidad de trabajar como freelance y para eso pues hay plataformas donde también te permiten hacer este trabajo como pues autónomo como independiente como freelance como externo como outsourcing como lo quieras llamar pero bueno una por ejemplo es esta plataforma que se llama fiber donde pues también hay mucha gente ofreciendo sus servicios donde ya cada quien va poniendo el precio de tantos dólares la hora tantos dólares el proyecto entonces igual tú puedes darte de alta registrarte y subir allí pues tus precios y pues buscar a ver si llega trabajo de repente así como aquí hay gente que está ofreciendo sus servicios de repente hay gente que o más bien hay empresas que publican de que oigan necesito a alguien que me resuelva este trabajo entonces pues ya varias personas pueden ir presentando lo que son sus propuestas entonces también es otra forma como que de ir agarrando trabajos en este tipo de plataformas una es fiverr otra es esta que se llama opwork otra gru otra flex jobs otra freelancer otra esta que se llama people per hour 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 entonces bueno tenemos todas esas plataformas en caso de que quieras trabajar de forma autónoma o sea no te limites solamente a pensar de que no yo voy a trabajar para una empresa y ya no o sea hay mucho más campo de aplicaciones más allá de las digamos las empresas locales a puede ser incluso global puede ser de muchas otras cosas entonces no más bueno como para tener la noción de pues el tipo de de trabajo que podemos conseguir con solidworks ahora otra cosa dentro de este mismo tema de solidworks pues son los tipos de licencias que hay que bueno por obvias razones no no voy a hablar de una de una que es la que usan muchas personas porque como pues yo estoy muy apegado a la marca pues yo no propicio ese tipo de de usos entonces hablando de licenciamiento legal pues existen algunas cosas que lo voy poniendo aquí pero pues voy a irlo desarrollando como para que tengan la noción de pues a qué se refiere cada cosa entonces por ejemplo tenemos lo que es una licencia prueba de 30 días que se puede hacer en línea sin necesidad de descargar nada esto de repente te puede salvar de algún apuro de que de repente necesites no sé de convertir algún modo que te hayan pasado algún archivo en una versión más reciente no lo puedes abrir pues te puedes salvar de eso o que se descompuso la compu y tienes que entregar algo de tarea pues también te puedes salvar de eso entonces bueno que sepas que hay una prueba educativa de 30 días en línea bueno ni siquiera es educativa es normal pero pues son 30 días y pues bueno esto está ahí en la página más solidworks ahorita lo muestro entonces bueno está esto la prueba de 30 días la versión educativa por parte de la escuela o para estudiantes digamos por tu cuenta para makers para startups o para emprendimientos y lo que es la licencia comercial lamentablemente como pongo aquí bajito lamentablemente solidworks no maneja licencias gratuitas así como para estudiantes o para algo así pues no 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 lo maneja y es algo que yo me peleo con ellos pero pero dicen no es que no lo queremos hacer gratis porque no queremos que pierda su valor entonces pues si lo podemos hacer económico podemos hacer descuentos y podemos hacer así como que los estudiantes se les facilita el pagarlo pero no nos podemos dar el lujo de más bien no lo vamos a regalar por lo que les digo pues que no quieren que se pierda como que ese valor entonces bueno ahora sí entrando un poco más en materia de lo que son estos tipos de licencias bueno la prueba 30 días en línea esto está disponible en la página my.solidworks.com hay que crear alguna cuenta para poder probar lo que es el software o sea aquí ya que entras le picas en dice try solidworks o probar solidworks y te lo pone en español entonces entras allí en esa parte y ya puedes hacer como que este periodo de prueba de 30 días de pues calar solidworks como para conocerlo y ver si te gusta y todo pero pues la realidad es que están como digo pues creo que nos ayuda a y de hecho aquí lo estoy poniendo nos ayuda a salir de algún apuro como ejercicios en lo que instalas el programa si la compu le pasó algo lo que sea pues bueno ahí está y se pueden descargar lo que son los archivos trabajados y se pueden abrir pues en algunas otras computadoras tiene la funcionalidad limitada es decir que no tienes todos los complementos habidos y por haber pero pues puedes hacer varias cosas que que de momento a lo mejor lo que nos interesa de inicio prácticas y todo eso sin problema lo puedes hacer aquí ahora están también lo que son las licencias educativas por parte de la escuela estas licencias las compra directamente la escuela a algún distribuidor de solidworks esto como lo compra la escuela pues también está controlado por la escuela ya sea por la persona de sistemas de información o por el maestro encargado de la materia o por el coordinador de la carrera o sea al final hay una persona que es la que está a cargo de que se haya hecho esta compra para que tú como alumno puedes descargarlo o sea descargar el programa se necesita lo que es un número de serie que esto te lo proporciona pues la persona a cargo de esto de estas licencias esta licencia la escuela la tiene que estar renovando cada año y una ventaja es que si tiene la escuela un cierto nivel de más de una cierta cantidad de licencias puede aspirar a tener también lo que son certificaciones para los alumnos ya no más bien hay unos requisitos de que los maestros también estén certificados y cosas así pero cumpliendo eso las escuelas se pueden convertir en centros proveedores de certificaciones avalados por solidworks y empezar a certificar lo que son los alumnos entonces ese es como que el tipo de licencia educativa por parte de la escuela entonces si de repente te interesa certificarte o aprender o demás pues checa a lo mejor en la escuela en la que estás estudiando pues tienen licencia si hay manera de que la tenga sin necesidad de descargar de otro lado y aparte pues que a lo mejor también pudieras tener acceso a lo que son certificaciones entonces nomás es cuestión de que te pongas allí a preguntar ahí con los maestros el coordinador o lo que sea entonces bueno existen ese tipo de licencias educativas por parte de la escuela ahora existe otra que es la licencia educativa como versión estudiante ahí para que se vea bien entonces esta licencia se compra directo en la página solidworks.com diagonal student store dependiendo del tipo de licencia porque te ponen dos cambia lo que es el precio las funcionalidades hay una que le llaman que es como que las aplicaciones en la nube que cuesta 60 dólares que es básicamente solidworks pero conectado a la plataforma three experience que es la que les digo que si es va a ser el futuro va a ser muy padre todo pero de momento sin donde vives no hay una pues una conexión a internet estable no te lo recomiendo te recomiendo la otra la que es la de student edition para ordenador que si es un poco más costosa de hecho a veces está a veces hay descuentos ahorita no sé en qué momento estés viendo este vídeo pero chécate la página porque estuvo en descuento o va a estar en descuento hasta el 18 de diciembre del 2023 a mitad de precio y no solo mitad de precio sino que va a estar la licencia y te va a incluir también lo que son las certificaciones eso lo hace eso lupe que bueno ahorita voy a hablar más adelante de eso pero bueno que sepas que si lo estás si estás viendo este vídeo antes del 18 de diciembre del 2023 puedes comprar la mitad de precio 49 dólares y te incluye lo que son certificaciones entonces bueno esto nomás como comentario lo puedes comprar ahora de repente salta la duda de que oye dan que esto lo puedo comprar a pesar de que yo me ya me gradué pues sí porque allí no te dice de que exclusivo para estudiantes de universidades no o sea mientras lo estés usando con fines educativos es decir para aprender eres estudiante o sea no no tienes que estar afiliado a alguna universidad o tener ahí que tú tú como con tu credencial o tu correo educativo pues no o sea mientras sea para fines educativos lo puedes descargar lo puedes instalar eso sí pues como es educativa queda con una marca de agua está pensado de nuevo para fines educativos todas las veces que hagas no se pueden vender o no se puede cobrar por hacerlas eso es lo que dice la licencia de usuario entonces nomás para que lo tengas en mente si hay así como un tema de que creo que puedes vender como mil dólares al año una cosa así o sea mientras sea así como que poquitillo de capas de repente se ofreció lo hice está bien no no hay problema ahora si de repente vas a hacer más cosas que vas a vender existe otra que es la que le llaman para makers esta licencia para makers tiene varios detalles interesantes el precio está accesible o sea son igual 99 dólares al año o lo puedes ir pagando mes a mes de una suscripción de 9.99 dólares al mes a prácticamente 10 dólares esto se hace directo en la página solidworks.com diagonal makers aún no está disponible para su compra en méxico y de hecho no está disponible para su compra en varios países de latinoamérica pero como quiera lo puedes comprar porque como es en línea pues nomás le dices ah pues vengo de eeuu y ya y de hecho la única razón por la que lo ponen así es porque como allá en eeuu cada estado pone en distintos precios de impuestos se tienes que poner como que de qué estado eres para que te digan pues cuánto va a ser extra de impuestos y a lo mejor ya no son 10 ya son no sé 10 50 u 11 dólares al mes yo siento que está accesible que es un buen precio o sea estar pagando estos 10 dólares al mes por tener una licencia legal pues se me hace decente ahora hay algunas restricciones en el uso por ejemplo todos los archivos que hagas en esta versión de makers no lo puedes abrir ni en versión de estudiantes ni educativa ni comercial ni nada sólo se puede abrir con otra versión de makers entonces como el término lo dice está pensado para makers es decir para gente que fabrica cosas pues está pensado para que tú hagas tu diseño lo trabaje lo que sea y lo mandes a imprimir 3d lo mandes a corte láser lo mandes a cnc y que vendas ese producto físico o sea puedes vender ese producto físico pero como tal no el archivo esto porque pues no está pensado por ejemplo para ofrecer servicios de ingeniería o para trabajar de freelance o alguna cosa así no o sea la intención de la licencia para makers es que se use para crear productos físicos entonces no más para que se tome en cuenta que ahí está limitante de que no puedes abrir estos archivos en otro tipo de licencias existe lo que es un plan que le llaman las licencias para startups que como tal es un plan o sea no es como que sea una licencia diferente al final es una licencia comercial ya no más lo único que pasa con este plan para que se vea bien la foto lo único que pasa con este plan es que te hacen descuentos interesantes si cumples con ciertos requisitos para empezar tienes que aplicar al programa a ver si eres apto para que te den este tipo de licencias que es entrando a la página solidworks.com diagonal startups entonces entras a lo que es esta página y ya puedes llenar ahí lo que es la el formulario y ver si aplica ahora quien aplica para esto empresas que se dediquen a fabricar cosas no empresas de servicios no empresas de outsourcing no empresas de consultoría o sea es para empresas que fabriquen productos físicos cualquier producto puedes fabricar no se moldes puedes fabricar de ganchitos para cañas de pescar puedes fabricar de hieleras marcadores no sé lo que sea pero que la empresa los fabrica ahora aplican ciertas restricciones y una de estas restricciones es que ok pues tiene que ser una empresa tiene que tener creo que menos de cinco años de si ahí dice que no 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 tiene no debe de tener más de cinco años de antigüedad la empresa y otro que yo creo que es otro requisito que cumple prácticamente todo mundo al menos la mayoría de personas que están viendo aquí mis vídeos que debes de tener menos de un millón de dólares en ganancia en el año entonces si en el año no juntaste un millón de dólares de ganancia puedes aplicar a este tipo de licencia porque dicen bueno pues si ya estás generando más de eso pues quiere decir que te está yendo bien o sea que la puedes pagar entonces acá lo que te dicen también es que el primer año es completamente gratis el segundo año vas a tener un 70% de descuento o sea que nomás pagas el 30% de la licencia y el tercer año tienes un 50% de descuento ya a partir del cuarto año pues ya se paga pero bueno ahí la ventaja es que de pues son licencias comerciales o sea que el pago se hace pues prácticamente una vez y ya queda por vida ya si acaso nomás sería renovar el servicio de inscripción pero bueno creo que cuando eres una empresa que está empezando pues de repente poder tener una licencia legal por parte de solidworks sin que te haya costado porque estás empezando pues creo que es pues creo que es una ventaja muy grande y pues ya por último lo que son las licencias comerciales que estas licencias comerciales pues se compran directamente con algún distribuidor autorizado entonces tendrías que ponerte a buscar pues cuáles son los distribuidores de tu país y cosillas así para ver pues cuál es el distribuidor al que le puedes comprar y pues esta licencia es permanente una vez que la compras ya es tuya para siempre pero se queda con el año en el que hiciste la compra y que tienes de servicio suscripción ahí te va a qué me refiero con todo esto si tú compras la licencia por decir en diciembre que de hecho este vídeo lo estoy grabando a unos días de que empiece diciembre que la compras en diciembre entonces cuando tú compras la licencia por primera vez la licencia viene con un servicio suscripción que es por un año mientras tu servicio suscripción esté vigente puedes presentar lo que son algunas certificaciones que ahorita voy a hablar de ellas y también puedes renovar o más bien descargar las actualizaciones de solidworks que salgan en ese año que tienes tu suscripción entonces por ejemplo ahorita que acaba de salir la versión 2024 en este año que vas a tener de servicio suscripción para diciembre de 2025 que todavía vas a alcanzar ahí más o menos que va a salir la versión 2020 perdón en diciembre 2024 que va a salir la versión 2025 todavía alcanzarías a instalar solidworks 2025 pero si no renuevas ya después de un año que salga 2026 esa ya no lo vas a poder instalar te puedes quedar con 2025 2024 o sea te puedes quedar trabajando con esa licencia indefinidamente para siempre pero si quisiera renovar después afortunadamente no es como que se acumulen los años de que no renovaste en cinco años pues págame lo de los cinco años atrasados no o sea si de repente va aumentando un poco o sea no es como que tengas que volver a comprar la licencia completa y o sea normalmente pagas como un 20% del costo de la licencia por el servicio suscripción de un año entonces la compras y tienes servicio por un año se acaba el servicio lo puedes renovar pagando el 20% de la licencia durante otro año y así lo vas renovando y te va costando el 20% pero por ejemplo si no renuevas durante 3-4 años a lo mejor ya no pagas el 20% a lo mejor ya pagas el 30-35% pero no pagas la licencia completa entonces es como que alguna de las ventajas o sea que puedes comprarla y ya se te queda para siempre y ya si te quieres actualizar pues ya nomás pagas lo del servicio que te corresponde en el año pues como quiera esto te lo va a decir tu distribuidor ahora pasemos a otro tema que también es importante de solidworks que es el tema de las certificaciones el programa de certificaciones entonces solidworks ofrece lo que son certificaciones que son unos exámenes que se aplican en línea y que una vez que los apruebas te generan un certificado que es para fines prácticos un reconocimiento donde se está avalando que tú conoces solidworks lo suficientemente bien como para haber pasado ese examen porque sabes hacer las cosas bien lo haces rápido y todo bonito entonces bueno acá para que se vean entonces como mencioné pues son exámenes que van avalando tus conocimientos estos tienen valor curricular al presentarse en línea no hace falta que vayas físicamente a algún sitio lo puedes realizar desde la comunidad de tu casa comodidad de tu casa y también como es en línea lo puedes hacer en cualquier horario por ejemplo yo en mi caso cuando presentaba certificaciones lo hacía de madrugada que era cuando ya mis niños estaban dormidos que no me van a estar distrayendo y que pues también no me van a entrar llamadas y que pues nadie me va a interrumpir porque como luego son exámenes de dos tres horas dependiendo pues sí necesitas tener como que esas esa cantidad de horas sin distracciones por eso en mi caso yo lo sé de madrugada pero pues a ti lo que te sirva pero lo puedes ir haciendo una vez que apruebas lo que es el examen y que pasa la certificación pues ya tiene validez de por vida y esa y es validez a nivel internacional a nivel mundial o sea esta certificación tiene el mismo peso aquí en eeuu en no sé en cualquier lugar de europa en japón o donde sea que te quieras ir si algún día emigras pues esta certificación tiene peso tiene valor curricular los costos porque son pues se pagan los costos oscilan entre los 19 y 149 dólares aunque hay formas de conseguirlas gratis ya mencioné que se podían conseguir gratis por parte de la escuela si la escuela tenía licencias ya mencioné que si tienen licencias comerciales también se pueden conseguir gratis pero aparte también se puede conseguir gratis en algunos eventos de repente hay eventos que va haciendo la gente de solidworks donde va regalando lo que son las certificaciones y por lo general cuando pasa esto yo trato de irlo comentando en mis redes sociales para que te enteres para que sepas para que aproveches y para que saques lo que son estas certificaciones sin pagar pero en caso de que no te quieras esperar o en caso de que no sacaron la certificación gratis que te interesaba pues lo tienes que pagar ahora hablando ya de lo que son estas certificaciones como menciona aquí pues son 17 certificaciones para usuarios que son 5 niveles asociados que es como que nivel básico o sea de que ah pues de diseño mecánico de diseño sustentable de de análisis de elemento finito pero pues así nivel básico de manufactura activa luego hay 10 a nivel profesional que ya son como que nivel intermedio que ah pues igual de diseño mecánico para análisis para cam para para diseño de moldes para superficies para chapa metálica y hay otras dos que son las de nivel experto que estas prácticamente nunca las regalan o sea no estas si o si las tienes que pagar solo una vez en todo lo que tengo conociendo el programa solo una vez las regalaron que fue por ahí del evento del 3d experience world 2021 que se tuvo que hacer virtual forzosamente por la pandemia y a manera de compensación para toda la gente que no puede asistir liberaron el examen de certificación experto gratis con condiciones de que tenías que presentar los prerequisitos que es haber pasado la certificación profesional y cuatro de las avanzadas pero si cumplías los prerequisitos pues ya te deliberaban lo que era el examen de certificación de la de experto hubo 22 personas al menos 20 tantos creo que si fueron 22 22 personas de las que estuvieron tomando mis cursos que aprovecharon esto y que se certificaron como expertos en el año 2021 entonces tú podrías hacer el siguiente digo si de repente lo hacen gratis y no pues bueno hay que pagarlo cuesta 149 dólares así que si híjole si si es una lanita para un examen pero pues una vez que se consigue pues es todavía un como mayor estatus porque son pocas personas las que los tienen por lo mismo porque pues cuesta entonces bueno eso en cuanto a las certificaciones y bueno pueden checar más información en solidworks.com diagonal certification 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 y también antes de que se me pase otra cosa que estaba mencionando aquí es que son personales o sea son para ti no es ni para la empresa ni para la escuela o sea son tuyas cuando te registras para presentar los exámenes pues normalmente tienes que poner lo que es algún correo lo que es tu nombre dirección y demás el nombre escríbelo bien porque así como lo pongas va a salir en el certificado pero la otra cosa es que el correo que pongas de inicio que pudo haber sido el de la escuela pudo haber sido el de la empresa dependiendo de cómo hayas conseguido las certificaciones una vez ya que las tienes y todo si ya dejaste de estudiar porque ya te graduaste si ya te saliste y te fuiste a otra empresa y tu correo con el que te registraste pues ya no tienes acceso porque lo dieron de baja puedes cambiar el correo en cualquier momento o sea aquí te permite hacer eso porque la certificación es tuya no es ni de la empresa ni de la escuela entonces para que lo tengan en mente ahora donde puedes aprender solidworks puedes aprender en la universidad puedes aprender con algún distribuidor autorizado o puedes aprender en internet la universidad de bueno aquí esto lo dejo en blanco porque puede ser cualquier universidad no no quise así como que poner algunas o así y bueno puede ser en cualquier universidad pero bueno o sea en las universidades en muchas universidades pues dan diseño mecánico asistido por computadora y a veces utilizan solidworks a veces utilizan otros programas pero bueno en caso de que tengan solidworks pues puedes aprender por la universidad porque si tienen solidworks pues seguramente va a haber alguna materia a veces la misma universidad hace cursos a veces los mismos maestros hacen cursos como que extracurriculares o sea para complementar lo que se ve en clase o para otras carreras que no necesariamente lo llevan entonces bueno puedes aprender en la universidad también puedes aprender con algún distribuidor autorizado por ejemplo aquí pongo la lista de los distribuidores autorizados de méxico entonces puedes tomar curso con cualquiera de ellos y aprender con ellos normalmente pues como son distribuidores autorizados pues se tienen que regir bajo las normas de solidworks y pues los precios de los cursos por parte de solidworks son algo algo costosos pero bueno siempre está la otra opción de aprender por ejemplo en internet está la página de my.solidworks.com donde si entras que bueno esta ya la mencioné es donde puedes hacer la versión de prueba de 30 días de solidworks en línea pero también aquí puedes aprender porque también hay entrenamiento y hay algunos tutoriales y algunas cosas así y entonces también ahí puedes aprender hay algunos cursos que son algo completos hay otros que están un poco más sencillitos el único tema es el idioma que si hay algunos en español pero no necesariamente todos están en español y hay algunos que solamente en inglés y japonés y en otros idiomas menos español entonces si bueno es el como que el detallito que podría haber pero pues allí hay cursos si estás bien con el inglés pues te convendría a lo mejor checarlo y también pues son gratis otros cursos que existen pues en udemy la página de cursos puedes buscar cursos solidworks y pues te van a salir ahí un montón ya para que escojas como que el que más te guste y pues lo lleves existe otra página que se llama edutin que también puedes llevar cursos solidworks pues allí pues parece que está bien evaluado tantas opiniones se ve decente también existe otra que se llama linkedin learning que antes se llamaba linda con y linda.com ya pues lo absorbió linkedin y ahora se llama linkedin learning ahí también puedes buscar cursos solidworks no sé si estos estén en español o estén en inglés pareciera que están en español a veces el título se traduce solo y está en inglés pero bueno entonces también podrías aprender allí otra página que se llama videocursos donde también pues hay un curso de solidworks que de cero y bla 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 o pues puedes aprender con tu servilleta o sea yo mero ahora antes de entrar con el tema de los cursos de mi página y hacer como que el super anuncio y no sé qué primero que nada quiero que sepas de los recursos que tengo gratuitos como para ti que sepas que en mi página y no solo en mi página sino en mi canal de youtube tengo lo que es un curso gratis así sin registrarte o sea si lo ves en youtube no hace falta registrarte en mi página así porque como te da el seguimiento de las lecciones y el avance y te hace un como un diplomita pues necesito saber tu nombre para que se genere ese diplomita pero bueno si lo haces en youtube no necesito tus datos lo puedes hacer desde este momento sin necesidad de registrarte no te pido nada si acaso si acaso me pudiera regalar allí el suscribirte a mi canal pues estaría chido si no pues no pasa nada o sea ni siquiera eso lo tienes que hacer o sea puedes llevar el curso sin necesidad de suscribirte estaría chido si lo hicieras pero bueno total tengo lo que es un curso gratuito que te prepara para la certificación de asociado y profesional que es la básica intermedia y este curso ya está completamente gratis en muchos otros lados pues te los venden de hecho los que se vieron por acá algunos de estos son los precisamente el curso básico que ya te lo venden de que 200, 300 pesos o bueno 10, 15 dólares y pues acá ya está gratis entonces sabiendo que a veces hay certificaciones gratis y que te voy avisando cuando hay certificaciones gratis y sabiendo que está mi curso gratis para estas dos certificaciones de asociado y profesional la verdad es que pues ya no más es que te apliques que te pongas de que una hora a la semana o más bien una hora al día de preferencia estudiar una lección para en 2, 3 semanas terminar lo que es este curso y ya cuando se libera alguna certificación gratis ya vas a estar listo para presentarla y para probarla sin haber pagado absolutamente nada claro puedes ir a pagarlo con otra gente que según esto te lo ofrece pero pues aquí si ya está gratis lo puedes considerar ahora otro recurso gratuito que tengo para este tema de cursos es algo que yo le llamo el cronograma este cronograma que pues es meramente un diagrama de Ganta a mi me sirvió mucho en sus años hace hace como 12 años 13 años hace 13 años a mi me sirvió para ir haciendo mi planificación de que cursos quería aprender y que certificaciones se iba a presentar y con este cronograma y con esta disciplina de estar aprendiendo en año y medio me convertí tiene el primer ingeniero de aplicaciones elite de Solidworks en Latinoamérica en el año 2011 y pues fue por estar siguiendo esto o sea estar siguiendo lo que es el cronograma de que ok pues tengo lo que es mi serie de cursos de que ah pues empiezo con el de CWA y luego le sigo con los temas de CWP y luego con el avanzado de partes y avanzado de ensambles y dibujos y chapa metálica y moldes y superficies y así te lo vas llevando y es largo o sea es te vas a tardar un año a lo mejor en recorrer todo eso pero pues después de ese año te van a pedir cualquier diseño te van a pedir validación te van a pedir lo que te pidan y pues ya vas a saber cómo hacerlo y si sale alguna oportunidad alguna oferta alguna vacante o algo así pues que mejor que ya hayas estudiado todos estos temas y que ya los conozcas y pues el cronograma de nuevo pues te ayuda como para ir haciendo esa escalerita de ah bueno pues voy por aquí voy por aquí es el caminito a seguir esto porque pues en mi página que pues es donde estás viendo este webinar aquí en mi página le llamo el netflix de los cursos solidworks y tengo lo que son hasta ahorita hasta ahorita que estoy grabando este video tengo 14 cursos en mi página de esos bueno uno es el básico y los otros 13 son cursos avanzados entonces son 13 cursos avanzados de solidworks explicados por mi pues su servidor que ya mencioné ingeniero de aplicaciones elite a lo mejor ya en otro lado viste que también fui el primer champion de solidworks a nivel mundial también gané dos veces un concurso que se llama modelmania en el año 2019 2023 que es un concurso de velocidad de hacer una pieza hacerle cambios y hacer un análisis en el menor tiempo posible pues gané compites contra gente de todo el mundo esto se hace en los eventos de solidworks entonces pues ya gané dos veces eso también es un logro interesante tengo 20 certificaciones entre ellas estoy certificado como instructor entonces toda esta experiencia yo empecé a trabajar con solidworks desde 2005 a lo mejor tú ni siquiera habías nacido en el 2005 todavía entonces yo aprendí en 2005 y desde 2005 hasta el día de hoy tengo un chorro un chorro un chorro de experiencia ya pasé por todo eso ya pasé e hice esos logros que te digo y toda esa experiencia pues lo voy aterrizando en lo que son todos estos cursos que pues bueno ahí está acá está en mi paginilla los puedes ir viendo ya que entras a alguno de los cursos pues vas viendo algo más o menos así donde pues te va dando lo que es las distintas lecciones vas viendo lo que es tu avance vas viendo lo que son los distintos videos los videos hay algunos más largos que otros pero el promedio yo diría que es una hora por lección por eso decía de que dedicarle una hora al día para ir aprendiendo lo que son los los cursos pero pues literal son cientos de horas menos cientos no porque no son plurales más de cien horas de contenido audiovisual de videos grabados en full hd 4k así como estás viendo pues este este video de ahorita y pues es como que el caminito que podrías seguir si quieres aprender solidworks o sea ¿por qué aprender solidworks? ya vimos las ventajas ya vimos el uso que tiene ya vimos pues las vacantes que hay por allí en algún otro lado pues te voy a dejar lo que son algunas pues como algunos ejemplos de sueldos a los que puedes aspirar trabajando con solidworks de hecho lo vas a ver aquí en este landing page y así entonces bueno hasta aquí voy a dejar este webinar espero no haberme ido muy largo se me hace que si me lleve más de media hora digo no no sé no me estoy midiendo el tiempo pero bueno espero que te haya sido de mucha utilidad utilidad espero que pues a lo mejor también te vayas convenciendo si no vas a comprar los cursos avanzados y todo eso porque pues tampoco son para todos pues mínimo a empezar con el curso gratuito o sea mínimo empezar a prepararte en ese lado mínimo empezar con eso para que ya cada vez vayas avanzando más y que eventualmente vayas creciendo vayas llegando más lejos vayas teniendo mejores oportunidades laborales entonces hecho bueno hasta aquí dejo este video este pequeño super webinar mamalón y cualquier duda pues siéntete en la libertad de mandarme mensaje mandarme whats o ir a la página de bueno el grupo en facebook de solid workers por adn6 y pues ahí dejar tu duda el grupo es gratis tienes acceso al grupo nomás te tengo que dar el permiso o más bien te tengo que autorizar el que seas miembro pero bueno total hay un montón de recursos por ahí disponibles en mis distintas redes sociales y entonces te conviene pues checarlas seguirme y pues estar aquí al pie del cañón en caso de que te interese todo esto de solidworks bueno hasta aquí lo dejo nos estamos viendo muchas gracias y hasta luego bye